¿Qué es la situación de inundaciones que venimos padeciendo durante bastante tiempo? Tanto en Linares como en la estación Linares-Baeza, que está sufriendo bastante, sobre todo con esta última etapa de lluvias. Esta moción, aunque lo pareciera, no viene al caso de la última inundación que se provocó el jueves. Estaba presentada previamente. Y esta moción se presenta porque ya previamente en el Pleno se solicitó en un ruego que se hiciera un comité técnico para el estudio de las inundaciones, que se admitió por todos los asistentes y que no se ha llevado a cabo. Pero posteriormente se ha ido planteando en las distintas comisiones donde este tipo de actuaciones debería estar inserto. Y la verdad es que sí, tenemos muy buenas intenciones todos, pero seguimos con el resultado que es el mismo. No se forma un comité adecuado para el estudio y dan la solución. Y se trata ni más ni menos que eso. Hasta ahora, nosotros, después de una serie de inundaciones durante varios años, hemos tenido en nuestras manos diversos estudios que normalmente están ejecutados a través de la empresa Linaqua u otras empresas, pero siempre por técnicos ajenos al ayuntamiento. Esto para nosotros es un contrasentido. O sea, no puede ser que un asunto tan claro para la mayoría de Linares, incluso para la mayoría de la corporación, se esté estudiando por técnicos externos y no se esté estudiando para nada por los técnicos que tenemos en el ayuntamiento. Quien tiene que conocer, quien conoce de verdad la ciudad de Linares son los técnicos municipales. Y hasta ahora tenemos como resultado una serie de estudios donde cada uno aporta una serie de soluciones cada vez más costosas. Los envases de tormentas, la derivación de aguas precisamente de grandes caudales hacia las zonas de la estación de Baeza, lo cual agravaría, bajo mi punto de vista, todavía más la situación. O incluso la inclusión dentro de las minas del agua que se pudiera recoger en eso. La verdad es que ideas se nos pueden ocurrir a todos, pero lo que hace falta es no solo tener ideas más o menos felices o más o menos adecuadas, sino que se necesita siempre un análisis previo y por alguien que sea un elemento común, donde todos podamos determinar y acumular ese conocimiento y ese debe ser el grupo técnico del ayuntamiento. Hasta ahora también las propuestas que se han planteado valen una cantidad de millones impresionantes. No llegamos a la solución, claro, a cualquiera se le ocurre, y de esto lo único que hay que hacer es cambiar todo el saneamiento de Linares y punto. Lo único que no tenemos dinero para eso, me parece, ni hoy ni en unos pocos de años. Entonces, hay que hacer, en base no a las soluciones propuestas, sino a unos estudios previos que se hicieron, que sí son importantes y sí están bien hechos, donde se determinan muchos factores y está acumulado. Eso hay que analizarlo y desde el propio ayuntamiento establecer los criterios lógicos de actuación. Y lo lógico hoy es ver qué personal disponemos, ver qué capacidad de maquinaria tenemos, ver los dineros, cómo debemos invertirlos, los que tenemos, y hacer una priorización de acciones, de manera que las inundaciones, si bien no las vamos a poder solucionar en un breve periodo de tiempo, sí podemos minimizarlas. Hay un elemento que ha dado resultado, por ejemplo, que es el control de la limpieza de alcantarillas. Eso se ha implementado un sistema bastante importante, donde cada una de las alcantarillas de Linares está perfectamente delimitada con su número de serie, digamos, de manera que cualquier información que tengamos sobre ese punto va a poder quedar reflejada y se queda reflejado en unos informes que debemos de analizar. Hasta ahora se da la paradoja y es una consecuencia que se puede extraer de este análisis que os mencionaba antes sobre el saneamiento, donde tenemos diversos puntos donde el agua está provocando daños, como ha sido Santana, como es ahora la barriada de La Paz, que son puntos altos, que parece inconcebible casi que ahí ya empecemos a tener problemas. Cualquiera puede suponer que, obviamente, si tenemos problemas en esos puntos altos, en la zona baja sabemos los problemazos que hemos tenido. Bien, pues hay una solución que se ha estado haciendo, que es simplemente limpiar la alcantarilla. Se daba en la circunstancia que el agua que salía por La Paz no volvía a entrar en ninguna alcantarilla. O sea, tenía que correr por la calle simplemente porque no volvía a entrar, porque estaban sucias. Eso se ha mejorado y la verdad es que, por ejemplo, este año no, el final de feria, que hubo una tormenta también importante, que se había hecho en la campaña de limpieza, dio un resultado bastante bueno, puesto que no hubo inundaciones. Parece que lo hemos dejado un poco, porque el mismo jueves, que no fue una tormenta, sino una lluvia un poco más o menos fuerte, sí hubo inundaciones. La verdad es que este es un tema que es recurrente y el ayuntamiento debe de iniciar las acciones que correspondan dentro de sus capacidades y, desde luego, hacer un plan de…, una estrategia de prioridad. Hay un elemento que, por ejemplo, también no tenemos y que desconocemos. Como vemos siempre, por ejemplo, en televisión, como aparecen los datos de Cazorla, los de Andújar, los de Marto, los de Jaén, aquí parece que no llueve, simplemente porque no tenemos una central climatológica adecuada para recepcionar los datos y que sepamos realmente lo que pasa. Hay muchas veces que dicen que han caído 70 litros, han caído 80 o han caído 30. Miramos los observatorios que hay alrededor y la verdad es que cada uno da situaciones dispares. Esto provoca dos problemas. Uno, la falta de conocimiento sobre la envergadura de la causa y después hay otro que repercute directamente en toda la población. Cada vez que se producen daños de carácter climatológico, los seguros normalmente necesitan un dato fiable y ese dato fiable ahora mismo no puede salir de Linares y estamos siempre con la discusión de que si ha llovido más o ha llovido menos. Desde luego, con una estación de este tipo esto quedaría resuelto y la verdad es que tampoco vale tanto dinero como para que no lo tengamos. En definitiva, lo que se trata exclusivamente no es una moción que quiera incidir en la polémica de por qué no se hacen las cosas o no, en absoluto. Las cosas se hacen y más en estos momentos las que se pueden y cuando se puedan, pero sí es verdad que no podemos estar dando palo de ciego con los pocos recursos que tenemos. Los recursos que podamos destinar a esto tienen que estar perfectamente optimizados por la gente que realmente conoce los problemas y ese, desde luego, debe ser el equipo técnico del ayuntamiento. Por eso, el acuerdo es muy sencillo. Creación del comité técnico para el estudio y valoración de las inundaciones de Linares. Punto. 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 Punto.